El curso de calidad y seguridad alimentaria es muy especial en primer lugar porque es la primera vez que compartimos más de 17 horas en streaming, es decir, online y en directo, con el grupo de alumnos interaccionando tanto Verónica como yo. Además, la metodología SEI es completamente distinta al resto de formaciones, ya que no habrá un temario escrito subido a la plataforma, sino que la plataforma será nuestro punto de encuentro a partir del cual tanto Verónica como yo realizaramos las presentaciones virtuales y luego los alumnos tendrán que ponerlo en práctica en los casos prácticos. El horario de streaming, es decir, de las clases en directo, será de 10 a 12 de la mañana los sábados y domingos del mes de marzo, pero también se podrán ver las clases en diferido sin ningún problema. El punto de encuentro al final será nuestro campus virtual, donde cada semana después de las sesiones en directo se subirán las clases, como digo, para poder consumirlas si no has podido asistir al directo. Además, muy importante, tendréis que superar los casos prácticos y los tipos test de cada unidad. El enfoque que hemos querido dar es el de reunir todas las necesidades de un departamento de calidad con una visión lo más práctica posible de todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Así que, tanto si eres tecnólogo, biólogo o te quieras dedicar al mundo alimentario en el departamento de calidad preferiblemente, vamos a darte las nociones más importantes para que las puedas aplicar. El recorrido del programa y del temario lo podrás ver en el apartado de programas de la página web, pero resumidamente tenemos tres bloques distintos, donde en primer lugar empezamos por la legislación más importante, cómo utilizarla, cómo hacer un uso correcto de ella, cómo actualizarnos. Luego también veremos el inicio de la actividad empresarial y también, pues, veremos, lógicamente, el elaborar el manual de autocontrol, prerequisitos y APCC aplicado a los distintos sectores. Esto es muy importante. En el segundo módulo empezamos viendo los temas de operaciones más importantes de la industria alimentaria. Luego veremos las normas internacionales, como pueden ser la ISO 9001, la ISO 925, IFS, BRC, el FS32000, además de las certificaciones de productos. Y en los dos últimos módulos veremos dos aspectos muy importantes también del departamento de calidad, que también están presentes en la industria alimentaria, que son el laboratorio y la consultoría y muchas de las actividades que estos llevan a cabo. Así que nada más, si tienes alguna duda sobre si este curso es para ti, no dudes en consultarnos, tanto al correo como a nosotros personalmente por las redes sociales, estamos a tu completa disposición. Y tened en cuenta que en este curso sí que tenemos las plazas limitadas, porque al final en el streaming no podemos ser demasiado. Nos vemos el 4 de marzo por el Carpub Virtual.